Disciplinas deportivas, iniciamos con la NFL, nos gusta Tampa a ganar, los Tampa Bay, Buccaneers, Juego y Más, Tampa, Buccaneers también en la NHL, Carolina, Juego y Mandarria, Colorado a ganar en la NHL, en la NBA, Brooklyn Juego y Más, Brooklyn Juego, no, Brooklyn Juego y Más, también el H, nos gusta Milwaukee a ganar, y Minnesota en la NBA también a llevarse la victoria. Y la cuarteta, nos gusta Tampa, Juego y Más, Carolina en la NHL a más, Juego y Más, Colorado en la NHL a ganar, Brooklyn Juego y Más y Más, Juego y Más, Juego y Más, Cali, Carolina en la NHL a más, Colorado en la NHL a ganar, Brooklyn en el H y Juego completo, Juego y Mandarria. El parecito Milwaukee en la NBA a ganar Minnesota también a ganar El directo, el Money Maker Tampa en la NFL Juego y menos Eso es lo que nos gusta para la jornada de hoy En las diferentes disciplinas deportivas Recuerden, mañana a partir de las 12 del mediodía En la funeraria Blandino De la avenida Abraham Lincoln Estarán siendo expuestos los restos mortales Del inmortal Don Tomás Troncoso Cuesta Con esto le damos punto final A esta edición de Los Guruses de Pío Deportes Recuerden que estamos de lunes a viernes A las 4.30 de la tarde Y los sábados 11.30 de la mañana Así que mientras tanto Quédense con la programación de esta CDN Deportes Y el programa que viene a continuación La Voz del Fanático Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!